Aleluya, Señor Que espere el pecador y mi Señor Que venga de sus pies con amor Quiere darte hoy de su gran poder Quiere darte la entrada en su mansión Que espere el pecador y mi Señor Que venga de sus pies con amor Quiere darte hoy de su gran poder Quiere darte la entrada en su mansión Que venga de sus pies con amor Que venga de sus pies con amor Tengo gloria ¿Dónde está mi Señor? Gracias, Jesús Así lo cantamos contigo, Señor Si lo cantamos, papá Si lo cantamos, papá Si lo cantamos, papá Me espera un galardón Más allá Si lo cantamos, papá 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 Nunca estoy, pero si yo, mi piel, el Señor, ahí me levantará Da las dos Tengo gloria, ¿dónde está mi Señor? Da las dos Tengo gloria, ¿dónde está mi Señor? Te amo, Señor Te amo, te amo, papá Ayúdame más Aleluya 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 Aleluya